Hoy veo un nuevo amanecer Y aún sigo sin ti Como extraño sonríe ayer En los que me hacías tan feliz Quisiera regresar el tiempo Pero no es el mejor momento Hoy tu vida se encuentra ocupada Y mi alma va muriendo en la nada Aunque si te quiero demasiado Sé que nunca volverás a mi lado Solo quiero que tu sepas Cuanto te extraño Me encantaría Sentir tus besos Y me dijeras al oído Un te quiero Subirte hasta el cielo Y tocar las estrellas Y acariciar tu hermoso rostro Con una de ellas Y aunque sé que es imposible Que tu regreses a mi lado Yo solo quiero que tu sepas Cuanto te extraño De que se te pierdo demasiado Sé que nunca volverás a mi lado Solo quiero que tu sepas Cuanto te extraño Me encantaría Sentir tus besos Y me dijeras al oído Un te quiero Subirte hasta el cielo Y tocar las estrellas Y acariciar tu hermoso rostro Con una de ellas Ya sé que es imposible Que tu regreses a mi lado Yo solo quiero que tu sepas Cuanto te extraño Cuanto te extraño Y acariciar tu hermoso rostro